Se fue de la novena fecha de este torneo final con un partido donde había muchas miradas, sobre todo los que vienen peleando abajo. Estamos hablando de Independientes, San Martín de San Juan, Unión, quien siempre hinchan por todos los rivales que tengan frente Quilmes. Y enfrente estaba Vedrano, el equipo de Cienlisqui, uno de los tentados para hacerse cargo de Independiente. Pero, claro, Vedrano tiene muy buen pasar, sabe muy bien a lo que juega y sobre todo en su cancha se hace muy fuerte. Por eso, de entrada, Melano ponía el 1-0, aprovechando ese regalito de la defensa y definiendo con gran categoría. Márquez, un ratito después, iba a poner el 2-0 con complicidad del arquero. Y sí, pero hay que pegarlo. Siempre hay que pegarlo. No sé a quién hay que pegarlo. Al arco siempre hay que patear. El que no patea no marca. Siempre hay que tratar de buscar el error rival, el error ajeno. Y acá Vedrano lo consiguió. Y después, de entrada, en la segunda etapa, con una contra de arco a arco. Y es así, es un equipo raro. Cuando llega, sobre todo, la finalización, la etapa final, empieza a jugar la presión. El tercero del Pirata Cordobés. Quilmes y el Vedrano están con 13 puntos. Pero, Quilmes, más complicado con el descenso.